¡Suscríbete! Estaban ahí por mí. Oí a Ranrock hablar con Víctor Rookwood. ¿Ranrock en Hogsmeade? ¿Con Rookwood? Los troles eran la distracción de Ranrock para que Rookwood pudiera atraparme. Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las Tres Escobas. ¡Qué malas noticias, sí! Si los duendes y magos tenebrosos de Ranrock van tras usted, quieren lo que encontramos en esa cámara. Hablando de la cámara acorazada, ¿cree que Ranrock trabaja con alguno de los duendes de Gringotts? No. Los duendes de Gringotts no suelen ser muy amigables, pero son tremendamente íntegros. No. Diría que tras lo que le ocurrió a ese pobre banquero, a los duendes de Gringotts no les gusta Ranrock. Están buscando el guardapelo. Dijo que había descubierto algo en él. Sí, sí. Descubrí una inscripción. Al leerla en alto apareció este mapa. Un encantamiento inteligente. Es un mapa de Hogwarts, sin duda, pero no sé a dónde lleva. Lleva a la biblioteca. A la sección prohibida, para ser exactos. Y un poco más allá. Veo rastros de magia ahí en el mapa. Sospeché que podría haber algo. ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo. Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí, pero... Si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts, por no hablar de Miriam, es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso. Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat antes de avanzar. Pero señor, ¿tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro. Quizás solo estemos buscando un libro, pero deberíamos prepararnos para todo. Cuando haya perfeccionado su magia defensiva, venga a verme. Vale. Diré a la profesora Hecat que espere su visita. Vale, vamos a ver con la profesora. Vengo a aprender el nuevo hechizo que quería enseñarme, profesora. Bien. El profesor Fick me transmitió una cierta urgencia para que terminase sus tareas de magia defensiva. Por tanto, va a aprender incendio, el hechizo para producir fuego. Útil para prender antorchas, quemar telarañas. Y cuando es preciso, defendernos de aquellos que nos desean toda clase de males. Vamos a quemar todo. Bastante, sí. Pero antes de empezar, quiero que complete algunas tareas. Puede que se sorprenda con alguna. Es increíble lo poco que los alumnos creen que saben los profesores. Venga a verme cuando termine. Entonces empezaremos a trabajar en el hechizo incendio. Vale. Cuando termine, ya sabe dónde encontrarme. Al Hogwarts Legacy que es increíble. ¿Vamos con otra ronda? Eso creo. A ver quién se presenta. No hay nadie en la escuela a quien tema enfrentarme. Lo sé, Sebastián, lo sé. Hola, Lucan. ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí, ya está. Tengo lista una partida. Odio a este niño. ¿Vamos con otra ronda? Venga, vamos con otra ronda. Estoy a punta. Vamos allá. Genial. ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Eh... Venga. Sí, Sebastián. Pues vamos con ello. Le quiero de irlo. Mierda. Como que el humo. Andaría también. Venga, hombre. A ver, ahí que estiro. El combo es de tres. ¿Tú qué haces, niño? No, hombre, ya. ¿No me puedo tirar nada? Ah, ¿ahora qué, eh? ¿Listillo? Ahora, niño, se ha puesto por mí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Niño? No te puedo tirar un flipende y reventarte la cabeza? Y ya está. Pesado de niño. Sí, quiero probar ahora. Si no, ¿por qué ha venido? Claro, me encantaría. Lanza todos tus hechizos antes de que el maniquí aterrice. Muy bien. Si tienes que parar el entrenamiento antes de terminarlas todas, avísame. Bueno, a ver. El lumos no lo voy a usar. Es el primero. Entonces es el dos y el cuatro. Aparte del normal. Acción. Un ataque normal, anormal, normal, normal. Vale. Entonces ahora es nervioso. Normal, 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 normal. Ahora es nervioso. Normal, normal, normal. Actio. Ah, me he flipado. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Ya, quiero matar al niño. Es odioso, ¿eh? Míralo. Se le van a salir los ojos. No, pero quiero matar a ese niño. Enséñame incendio para quemarlo. No, entonces ya será capaz de aprender incendio. ¿Seré capaz, profesora? Sí. Debo decir que por los muchos colegas descuidados que he tenido que visitar en San Mungo, el fuego es un sirviente caprichoso. Hasta ahora sus hechizos me han impresionado. Pero no pierda la concentración. Yo soy un portento. Preferiría no acabar la lección de hoy con su túnica en llamas. Comencemos. Y recuerde, céntrese en el movimiento de la varita. A ver. Concéntrese y mantengas la varita firme. Mi varita siempre está firme, señora. Que soy joven. Oh. Has aprendido tantos estudios que tienes que asignar incendio a tu punto. Vale. Buen trabajo. Adiós, reparo. Vale. ¡Fuego! Sebastián. Hola. Esperaba poder verte. Estuve en las tres escobas después del ataque troll y vi lo que pasó con Rookwood y Harlow. No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood. ¿De qué va todo eso? Yujo. No lo conozco. Quizá me ha confundido con otra persona. Si tú lo dices. Ahora no quiero presionarte, pero en algún momento tendrás que decirme qué está pasando. Quizá lo necesites. Y... ¿Para qué querías verme? Debo encontrar algo para el profesor Fick, pero está en la sección prohibida de la biblioteca. ¿Y no lo puede hacer él? Tuvo que salir porque lo llamó Black. Podría esperar a ver si recibo otra nota suya, pero... ¿Quieres mostrar algo de iniciativa? Exacto. Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida. Y es cierto. Esta noche, donde la biblioteca. No se lo digas a nadie. Vale. ¿Me tengo que preocupar por la bibliotecaria? La señora Scribner no se toma muy bien que haya actividades clandestinas entre sus preciosos libros. De modo que intenta evitarla siempre. Vale. Hemos tenido nuestros encontronazos, pero puedo aguantarle al tipo. Tal vez tú no tengas tanta suerte. ¿Qué pasará si nos pillan en la sección prohibida? Seguro que nos castigan. Pero te daré un pequeño consejo. Evita a Pips, el poltergeist. Además de la destrucción gratuita de la propiedad, nada le gusta más que delatar a gente como nosotros. Vale. O sea, no vamos a reventar nada. Gracias, Sebastián. Y evitar al fantasma. Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde. Quiero hacer eso. Ah, vale. Más tarde es ahora. No parecemos nada sospechosos. Y a esos prefectos entrometidos les encantaría chivarse a Scribner. Así que no podemos dejar que nos vean. ¿Entendido? Como fantasmas. Vamos. Espera. Hay un hechizo que debes conocer. El encantamiento desilusionador. Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar. Si lo lanzas parecerás poco más que un efecto de la luz. Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio. ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así. No es tan eficaz como las capas, pero estas son caras. Los hechizos, bueno, son gratuitos. Pruébalo. Vale. Vale, a ver. Mío. Vale. Ahora me lo tengo que poner. Vale. Me voy a poner uno. Vamos. Es que no me ves. Es que no me ves. Rayos. La bibliotecaria sigue aquí. Deprisa. Tras la estantería. Vaya. Me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido. Era una probabilidad. Era una probabilidad, pero quizá no sea un problema. ¿Ves su mesa detrás de mí? La llave está en el cajón de ese escritorio. Esto es lo que vamos a hacer. Crearé una distracción para traerla. Tú céntrate en conseguir la llave. Nos vemos fuera de la sección prohibida. Venga, voy a preguntar el lore. ¿Por qué necesitamos una llave? ¿No hay un hechizo para esto? ¿Alojomora? Así es como entraba siempre. Pero la bibliotecaria comprendió que me sabía el hechizo. Y lanzó un antialojomora sobre la cerradura. Así que solo queda esta llave. Pero no temas. Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra. Confía en mí. Es un liante. ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pips? Aquí está la llave. Eh, la verdad que ya estás aquí. Pues no ha sido tan complicado. Ahora a por el libro. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Bueno, va a ver... Ay, me ha dejado un cofre. Espera. Espera, 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 espera. Ah, que los cuadros también son chivatos. Usa el lanzamiento básico mientras estás oculto para atraer a los enemigos y figuras de autoridad. Vale. Un fantasma que no te vea. ¡Rebelio! ¡No, me mataste! ¡No, me mataste! Ya debería estar No hace falta que sigamos ocultándonos ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza Ann Para que pueda volver ¡Rebelio! Porque sabe Merlin que los demás se han rendido ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefa de Hogwarts no tiene nada que ayude a Ann? No, probamos con todos De la enfermera Blaine y a San Mungo Pero puedo investigar por mi cuenta Tú ahora no debes preocuparte por eso Centrémonos en lo que estás buscando ¿Y qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea ¡Cuánto misterio! Esos cuadros no se pueden chivar ¿No? ¡Rebelio! ¡Protego! ¡Silencio! Y así se... ¡Ja! ¡Rebelio! Los secretos de las artes más oscuras Impresionante No te quería necesitar el reparo ¡Oh! No Cabrón Ahora me puedo fiar Qué cabrón Claro que lo conozco Limpiado medio pueblo antes Todo bien Todo correcto Imponer a mi Claro Vestigios de magia antigua Tiene que haber algo más aquí Espera, 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 espera Primero lo primero Uh, gafas de Quidditch A ver si me dan mejor Mejores stats Más 15, hasta luego Y esto, estoy también a tope, ¿no? No sé Y aquí no me ha dado nada más Ah, sí, la varita Mej Muy normal Inventario Que me ha dado aquí Vale Vale Venga, abajo Revenio Revenio Capa, oh Heroica Heroica Bueno La capa va a ser mejor Así que Toda ayuda es poca Esta me da 16 Más 8 Venga Oh, qué pintas ¿A dónde conducirá esto? Ah, es claro No No Ah Soy idiota No, 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 no Oh, no, 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 no Me dice Tutón puede controlar la magia antigua Mejor al acertar ataques o al recibir daño 10 ataques Comenzarán a generar potenciales de magia antigua Vale, o sea, puntos de experiencia Ah, la magia antigua sale a la derecha Pulsa X cuando veas notificaciones ¿Vale? Revenio 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 Le pido A Procedo Ah Jo Nooo Esas gilipollas Vale, a mitad Me jode no pillar ese cofre Pero luego no se si voy a poder volver para atrás Se abre la mitad Luego desaparece A ver No sé si que lo puedo abrir Un jersey nuevo Puto Iván Como que manco Te acabo de leer No había visto, estaba concentrado Vale Que mamón Uy, 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 uy No, 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 no Loger Pero que burrada, ¿no? No Oh, oh, que saltan, saltan, saltan Ay, mira, me queda algo de vida Toma por culo Por si acaso Sí, sí, casi me pelan, eh Casi, casi me pelan Un pensadero Un pensadero Un pensadero Un pensadero Un pensadero Un pensadero Dígame, ¿quería verme? ¿Directora Fitzgerald? ¿Profesor Rackham? Bienvenida, Isidora Morganac ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bacar? Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts Así es Me alegro Y más teniendo en cuenta su situación inusual Empezando en quinto año Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en quinto No conocía ningún caso más Señorita Morganac Cuando hablamos ayer después de clase Preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea Supe quiénes eran al instante Cuánto les agradezco lo que hicieron Fue un placer Aquel día vi remolinos de magia por todas partes Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada Pero parecían muy reales Y no era tu imaginación Percival El profesor Rackham también los ve Pero no sabíamos que nadie más pudiera Eh, no lo entiendo, ¿qué son? Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla Hogwarts es un bastión de magia antigua Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento Pero, no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac Antes de que pueda enseñarte a usarla Debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos Solo unos pocos elegidos pueden usarla Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí Merlín, Morgana No podré coger el cofre Me tendré que colar otra vez Te has colado en la sección prohibida ¡Otra vez! No has superado aún estas travesuras Está claro que los castigos no sirven Me temo que debo dar parte al director Pero... Dicho esto, Pips me informa de que esta noche no has venido solo Si te han obligado, te pido que me lo digas Eres brillante Aprovechalo No había nadie más He venido solo Ay, Sebastian ¿Qué va a decir tu tío? ¡Suscríbete al canal!